No, 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 no. Os dije que nada de penes en la cabeza, ¿eh? Tranquila, no son penes, son pollas. Que no son nada de pollas, tonta. Quítate el pijama. Que no. Gisela, de verdad, el favor de quitarte ese pijama es pa' todos ahora mismo. Que entrés y tu cara verde el pobre fray lo deberían beatificar. Oye, ya basta, dejadme en paz, que he dicho que no quiero. Que no quiero, que no, que no, que no. Parece que has nacido con él no en la boca. Chicas, propuesta. Cada vez que diga que no algo, te tiene que beber un chupito. ¡No! ¿Has dicho que no? Bebes. No, 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 no.